Has regresado nuevamente a mí Como buscando la mitad de ti Qué triste soledad se encadenó a tu piel Mira qué has hecho con tu corazón Buscaste el fuego y pasar mejor la noche Qué mal que te han querido y ahora vuelves A que te perdones Qué quieres tú de mí Qué puedes prometer sin saber amar Ya no me acuerdo cuánto te lloré Y al final lo queré Poderte olvidar Estás de paso solo y sin amor Por el fracaso de una estupidez Que te alejó de mí Que me quitó la fe Dime qué quieres con mi corazón Hoy tienes tiempo de llegar hasta mi casa Qué tarde que has venido Porque te olvidé Porque te olvidé Porque te olvidé Ya no me acuerdo cuánto te lloré Ya no me acuerdo cuánto te lloré Y al final lo queré Ya no me acuerdo cuánto te lloré Y al final lo queré Poderte olvidar Poderte olvidar